Aquí llegaron tus hijos que te quieren saludar A ti mi dulce chinita, linda joya de verdad Esfuerzo y sacrificio hoy te entregamos ya Y siempre mi virgencita en tu fiesta quiero estar Fuiste tú quien decidiste que yo fuera un camporal Para que a toda mi gente siempre pueda yo llevar Para estar junto a ti, para poder danzar Y al son de las trompetas vamos todos a cantar Madre, danos hoy todo tu amor Madre, danos hoy tu visión Para estar junto a ti, para poder danzar Danos la fortaleza para mi baile yo guiar Madre, danos hoy todo tu amor Madre, danos hoy tu visión Para estar junto a ti, para poder danzar Danos la fortaleza para mi baile yo guiar Algunos te apartieron al encuentro del cielo Dejaron ese cariño, respeto y admiración Otros quedamos aquí, esto debe continuar Con la alegría y esperanza a mi manda vengo a pagar Cruzamos Pampa y desierto para estar de nuevo aquí Pena, pena, tristeza y lamento presentamos ante ti Danos tu bendición, muéstranos al Señor Tus hijos caporales hoy te cantan tu canción Madre, danos hoy todo tu amor Madre, danos hoy tu bendición Para estar junto a ti, para poder danzar Danos la fortaleza para mi baile yo guiar Madre, 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 Madre Madre, danos hoy todo tu amor Madre, Madre, Madre Madre, danos hoy tu bendición Para estar junto a ti, para poder danzar Danos la fortaleza para mi baile yo guiar Madre, danos hoy todo tu amor No sé, no sé qué tiene Mi Virgencita Mi Virgencita Gracias.